bien pues continuamos en luces en la oscuridad y también en tierra de sueños porque como bien saben todos nuestros amigos seguidores este programa no solamente se emite en radio a través de esta cadena nacional de radio sino que también lo ubicamos en tierra de sueños que es el canal de televisión que tenemos en youtube por consiguiente tanto en radio como en youtube tenemos dos canales en youtube luces en la oscuridad y tierra de sueños bien pues continuamos como digo con nuestras entrevistas con nuestros inmejorables colaboradores que se acercan a esta atalaya radiofónica y televisiva pues para hablar de lo que ellos vienen pues pregonando hace muchos años y trabajándolo hablo de un hombre que no ha escrito un libro sino ha escrito varios y no solamente ha escrito varios sino que además lo que escribe lo escribe pues con aquella filosofía tan particular que tienen las personas que tienen una dentro no las que tienen las ideas muy claras un pensamiento creativo puro y además una iluminaria vaya usted a saber de dónde le ha venido se lo preguntaré luego para tener una visión tan tan correcta y tan fidedigna de lo que le ocurre al ser humano cuando no va por buen camino bueno pues ha escrito su último libro que yo me gustaría dedicarles a todos ustedes porque desde luego vale la pena él hace un homenaje en esta última obra al caballero de la armadura oxidada que más de uno habrá leído miles y millones de libros han vendido de esa de esa portada bien pues él ha publicado le voy a quitar bueno no le no le puedo quitar la etiqueta que tiene aquí pero aquí lo tenemos este es el libro el libro de decálogo evolutivo del caballero sin la armadura oxidada sin la armadura oxidada porque claro caballero con la armadura oxidada muy lejos no puede ir en cambio el caballero sin la armadura oxidada que querrá representar o decirnos este buen hombre juan o juan sánchez fortuin aquí ya le doy la bienvenida en este su tiempo de radio y televisión juan muy buenas noches después de lo que después de lo que has dicho que puedo decir yo pedro gracias por este nuevo encuentro gracias a ti me ha encantado porque mira que me gustó el libro como te digo del caballero de la mano de la armadura oxidada pero el tuyo no se queda atrás y eso que no tiene óxido la armadura simplemente intentamos aportar pero déjame que te haga una como contra pregunta el caballero de la armadura oxidada y eso contenido bien decir como del caballero sin la armadura oxidada nos preocupamos muchos el por qué llevamos la armadura pregunto qué motivos nos hacen llevarla y esto puede ser una buena pregunta hacia uno mismo claro porque si llevamos mucho tiempo esa armadura esa doble moral no esa hipocresía en la frente en el cuerpo en el alma al final se oxida al final se oxida y lo que hay que hacer es bueno podemos ir con armaduras bueno porque el mundo está ahí salvaje pero de vez en cuando podríamos quitarnos la lavamos no la peinamos como diría que él y adelante permítame usted señor mío con otra nueva como contra pregunta porque la tenemos esto es el kit de la cuestión cuando uno se pone algo como para protegerse siempre habíamos de decir que carencias tengo que inmadurez hay dentro de mí que no que miedos e inseguridades que un largo etcétera y dentro de mí para que me tenga de poner la armadura porque justamente cuando nos vestimos de hierro tiene la doble dificultad no pueden enterar sentimientos no pueden salir permítame que lo diga al revés primeramente no dejamos que los sentimientos salgan que es darnos a los demás y después tampoco dejamos nos podemos no nos dejamos ser queridos entonces siempre en esta vida joan tiene por costumbre decir delante de cualquier problema el por qué esto me interesa muchísimo porque sin este por qué yo podría podríamos vegetar en puesto de vivir vegetar es ver qué es lo que no hacemos correctamente mejorarnos en aquellos aspectos humanos evolutivos para mejorarnos y esta es este por qué siempre que tengo esta inquietud de planteármelo siempre y plantearlo en el lugar a donde esté porque estas preguntas siempre pueden abrir mentes joan tú hablas tú hablas de abrir mentes me encanta porque sí el ser humano adolece de algo es de que no tiene una apertura pues a lo mejor lo suficientemente amplia de cómo va el mundo de quién es él en concreto no a lo mejor no vamos por el mundo un poco como dejándonos llevar con un poquito de desidia y con miedo a que nos puedan hacer mucho daño o un poco daño pero daño en definitiva y por eso quizás las armaduras que nos ponemos sean de hierro o sea simplemente una corbata vuelvo otra vez el por qué cuando nos la ponemos es para de alguna manera protegernos del mundo externo del mundo exterior para no sentirnos agredidos para no sentirnos mal delante de una situación pero que normalmente recalco mucho porque es este porque es el desconocimiento de nuestro conocimiento interior el que nos hará conocernos madurar ser mejores personas y a través de este conocimiento interior maduro evoluciono y a partir de aquí es cuando el ser humano contra menos evolución tiene necesita más ponerse la coraza o sea que ésta esta coraza viene a digamos súper a sí sí te he entendido perfectamente sí pero no me sea palabra exacta caramba la persona perdón a sublimar cuando nos ponemos corazas contra más grande es la coraza más sublimamos nuestras carencias nuestro inmadurez nuestro involucionismo sí 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 por ahí va la línea sí sí no nos está claro y eso lo vemos por doquier en la calle en nuestros jefes nuestros compañeros en la gente que uno se encuentra en la calle que es verdad hay más corazas cuanto más complejos más frustración tenemos cuanto más o cuanto menos información tenemos sobre el particular y siempre nos ponemos esas corazas por miedo a que nos vayan a descubrir no que persona más si al final dicen que se le pilla antes a un mentiroso más que un cojo o sea antes a un mentiroso que un cojo con lo cual el que diga hoy una pues no sé algo extraño mañana van a le van a poner la cara colorada una y mil veces entonces en la clave entonces de todo porque tú en tu último libro de cálodo evolutivo del caballero sin la armadura oxidada hablas de percepción del miedo de no al egoísmo comprensión aceptación humanidad y humildad escuchar responsabilidad etcétera etcétera todos son un libro francamente discreto sencillo pero caramba muy 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 lleno de realidades que la clave entonces de de todo lo que aquí acontece es el por qué tendríamos que ir todos a buscar el por qué de las cosas el por qué me pasa esto a mí hacer una introspección una autocrítica y decir por qué soy así yo damos la intentamos dar la respuesta claro pienso que delante de cualquier porque delante de no es de cualquier situación que nos podamos plantear y no tenemos respuesta más que por todos estos motivos que podremos poner 40 rascacielos en nuestro grado de inmadurez por eso iban siempre dice da mucha importancia al conocimiento interior cuando me conozco cuando sé quién soy de en cuanto a los valores sé qué valores tengo positivos para potenciarlos pero sobre todo no me interesa tanto los positivos sino aquellos que son negativos para través de este por qué involucrarme en mi conocimiento interior estos carácter negativos que son bastante duros como el egoísmo soberbia vanidad prepotencia y el ego son unos valores que ya con esto podríamos decir quien los tiene entre comillas está destruyendo entre comillas repito está destruyendo su esencia como ser humano por lo tanto siempre voy a nuestro conocimiento interior y es nuestra inmadurez lo que nos hace revelar contra cualquier cosa que está por nuestro medio porque nos sentimos agredidos una de las expresiones que normalmente digo es me agrede no me siento agredido fíjate ya no entro con estas con esta pregunta siempre siempre podemos decir que grado de madurez tienes para sentirte agredido no vayamos tanta con los demás me están agrediendo que puede ser una suposición a consecuencia de mi madurez por lo tanto no nos plan no 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 digamos tanto me agrede no me siento agredido qué clase de inmadurez tengo yo para ante una situación normal sentirme agredido y vamos siempre al conocimiento interior que elevación tengo yo no de humana o espiritual o profesional como para sentirme agredido no dice quien no ofende quien puede sino quien no ofende quien quiere sino quien por consiguiente un poco de valores que mucha gente vale muchísimo no se lo creen no les han ayudado de pequeñitos no los papás no no sé no han estado quizás mucho por la labor por muy buenos padres que hayan sido porque han pensado que a lo mejor eran otras cosas más importantes que el crecimiento personal de cada crío pero en cualquier caso esas frustraciones esos complejos que llegan desde lo pequeño se hacen cada vez más grandes y más mayores y uno tiene que buscarse pues esa salida una excusa como para para decir bueno y cómo salgo de este vericueto como crezco a mí mismo claro joan fortún ya tiene una edad entonces no mucha mucha pero ya tiene una edad y uno llega a esas conclusiones porque uno tiene edad o porque la vida es muy casi 83 casi parece poco pero parece estupendo nos llevas estupendo 83 años ojalá lleguemos ahí estando como tú estás bueno se aprende uno aprende uno más en la vida que que estudiando es que la vida una de las mejores escuelas que podemos tener siempre cuando uno esté abierto a las opiniones ajenas a los racionamientos ajeno y estar abierto a que cuando escucho una opinión si esta opinión me puede mejorar a mí mismo escucharla no rechazarla porque normalmente los humanos rechazamos aquello que no nos gusta o que no es convergencia hacia uno mismo pero esto lo hacemos contra máxima duro es el ser humano más se protege más se pone la corata porque buscamos algo detrás de nuestros postulados juan mucha gente parece que es muy buena pero en realidad no lo es tanto porque que lo único que hay es un propósito de búsqueda de algo yo soy así porque me apetece que aquel me veía así o aquella me veía así y vendo mi mejor cara no y eso es una hipocresía que al final el gato sale escaldado volvemos a lo mismo pero es a lo mismo conoce madura súper de como ser humano evoluciona y a partir de aquí cualquiera me puede decir juan eres por decir algo esquemáticamente juan que eres tonto o estúpido pues me parece bien que lo digas entonces si esta cosa negativa que a mí alguien me puede decir realmente tiene algo de cierto yo lo digo gracias por decirme que soy un estúpido porque a partir de que intentaré mejorarme esto la persona que es dos grandes valores humanidad y humildad que normalmente procuro que siempre salgan por lo tanto la persona que es humana y es humilde humana para acercarme a ti desde la igualdad y humilde a reconocer mis errores para rectificarlos por lo tanto si alguien me dice juan eres estúpido prescindiendo se lo dice con amabilidad o con agresividad es para agradecerlos si es cierto y si no es cierto interiormente pienso amigo mío como te estás proyectando así de fácil pero que cuando uno critica a otra persona realza más al criticado y se demuestra cómo es el criticón con lo cual pierde pierde por pierde por doble factor además el criticón o el envidioso que más o menos andan por el mismo camino al final no crece porque se fijan tanto en los demás en lo que hace el otro del vecino de arriba del trabajo que al final el otro crece porque le importan pues eso dos comillas le importa muy poco lo que piense el otro porque yo voy a mi trabajo voy con mi línea muy marcada y me importa muy poco lo que piensen o lo que digan en cualquier caso en esta sociedad que vivimos juan mira que hace años que te conozco los libros que has escrito que todos son de autoestima de valor de conocimiento desde enseñar a la gente sobre toda la gente joven que bueno que la vida es muy bonita vivirla sonriendo que es muy bonita vivirla sonriendo no ir por ahí como una vinagrado con un amargado no sin un poquito de sal como dirían los andaluces un poquito no viene malo un poquito de azúcar también va bien y tú ves que el mundo de verdad no no tú crees que el mundo tiene 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 futuro me explico mira que hablamos aquí de solidaridad hablamos de humanismo hablamos de de crecimiento personal etcétera etcétera pero desde voy a hablar desde la muerte de jesús de hace dos mil años hoy nos ponen una túnica y podemos estar en la época de jesús quiere decir que como seres humanos como especie no nos han salido aletas seguimos siendo los mismos o sea que seguimos los mismos de si no peores porque a medida que van pasando los años esto parece como que se va puliendo no el que es lo antes decía estúpido pues siguiera siendo estúpido y un poco más el que es mediocre pues mediocre y un poco más o sea es como el por un lado se avanza tecnología y seres humanos y tal pero por otro lado vamos cometiendo las nuevas torpezas de verdad el ser humano tiene futuro para cambiar como diría just ley en ese mundo feliz puede cambiar la vida puede cambiarse a sí mismo a mejor o a peor pero la mejor a peor mira tal como vives vas aprendiendo no porque no tengo una cierta edad tiene que ser una una persona sabia no considero que tenemos dos crecimientos cuando no hacemos mayores pues podremos aprender a cosas manuales no hacer cosas que no sabíamos este tipo de crecimiento no me preocupa mucho me preocupa más el crecimiento evolutivo de cuánto he querido crecer como ser humano cuánta humildad he tenido para aprender esto lo que nos diferencia no la edad que tenemos sino cómo ha transcurrido en nuestro aprendizaje hasta llegar a ciertas esto lo realmente importante has dicho una cosa llevamos dos mil años de nuestra era y no sé cuánto desde que el primer hombre pero fíjate pedro cuando interiorizas el ser humano del hombre como funciona te das cuenta que dos palabras que son terriblemente negativos en cuanto a nuestro crecimiento el ego que es aquella persona que está poseída por el ego a nivel evolutivo será siempre lo que es nunca podrá crecer porque rechaza todo opinión negativa su ego ya no lo deja cantar crítica y el otro es el egoísmo este es el problema ancestral que tenemos y no ya tanto como has dicho dos mil años de nuestra era no es que este egoísmo con muchas cosas más nos vamos refinando tanto para tener más provecho por lo tanto considero que el egoísmo es uno de los valores que nos destruye a uno personalmente nuestra relación humana y fíjate podemos considerar podemos desde con muchos podemos considerar que el hombre contra más dinero tiene se puede volver más egoísta porque porque desea más materialidades de lo que tenía antes y cuando tenemos mucho queremos más y empleamos todo lo que sea para no por para no perderlo y para apoderarnos de lo que no es nuestro por lo tanto creo que la pobreza hermana más a los pueblos y cuando ya y esto lo veremos después creo que la pobreza hermana y el dinero nos disgrega fijémoslo pedro cuando yo nací en el año 80 40 perdón entonces cuando los hijos se casaban normalmente casa de los padres había más más pobreza más humanidad ahora como los hijos nuestros nuestros hijos ya son bueno ya tienen un cierto poder económico qué pasa que hacen su vida y entre comillas y con mucho las comillas llega un momento que los padres mayores llegamos a molestar podemos llegar a molestar porque porque si tenemos un poder económico primera segunda residencia hacemos nuestra vida los padres bueno están ahí por lo tanto considero que el dinero en verde darle más seguridad al hombre lo que hace es que pervierte sus valores es un punto de vista simplemente estoy contigo estoy contigo estoy contigo estoy contigo que cuando alguien gana y estamos en una situación poderosa posiblemente si el ego el egoísmo pues le anda por los cuatro costados y eso es lo mejor es lo que enseña a la gente que tiene a su alrededor y eso es lo que hace que lo admiren aunque lo que lo valoren de forma despectiva no yo yo no sé yo no yo no sé si tengo muy claro hacia dónde va la humanidad joven y es que ya me estás provocando pedro yo te diría fíjate permíteme hoy pedro y si por favor hacia dónde va fíjate a veces digo no me importa hacia dónde va me debe de importar más hacia dónde voy yo porque yo soy parte de esta humanidad y si yo como individuo intento ser mejor esta humanidad también se puede por lo tanto en los en los encuentros cuando en tertulia dicen hemos de mejorar el mundo y yo siempre dice siempre su mundo empieza por ti aquí hay un silencio no claro empieza no nos está muy bien lo que pasa que el que dice eso como yo no estamos en ese mundo me explico no lo quiero ver ese mundo y si lo veo pienso que que no que ese mundo no es mío no es el que yo quería para mi vida para los míos no yo cuando veo que lo que está pasando actualmente nos llevamos ya dos años y medio tres años casi de una guerra que parecía que iba a durar un mes ahora tenemos lo de gaza donde que palestina no de los israelíes no sé dónde desembocará todo todo esto y viene dado quizás por por el propio gas por temas geopolíticos por el por temas económicos dinero o sea el dinero puede mancharlo absolutamente todo o sea uno puede tener todo el dinero del mundo pero es como aquel que era tan rico tan rico que sólo tenía dinero entonces te vas tema eso te va a dar felicidad dice que los pobres son los que se hermanan es verdad la gente que no tiene pues a lo mejor con un chusco de pan se lo comparten porque no hay más no hay más y el que tiene pues le da incluso hubiese una palabra fea vómito no dar a alguien que está necesitado no vas por la calle ves a alguien que está pidiendo y está tirado en el suelo y piensas que está borracho o que no no hay una caridad ahí no sé ahora me podría entrar podría meterme en temas eclesiásticos y alguien me tiraría de las orejas porque esto es la de verdad desde el punto de vista no evolutivo sino espiritual desde un punto de vista religioso lo que estamos viviendo a todas luces si eres católico por ejemplo esto que hubiera querido jesús de nazaret para su gente el que es budista y piensa que sidarta gautama cuando salió de su palacio porque era príncipe no y vio lo que había en el mundo tristezas enfermedades que él no había vivido vivido nunca en su vida trabajó para él y para enseñar al mundo y el mundo aprendió de todo lo que él hizo en su momento y así podríamos estar hablando de miles cientos decenas de avatares porque en cada poblado en cada tribu en cada lugar de la tierra desde un sacerdote un monje un clérigo un chamán ha puesto su granito de arena para que el mundo sea un poquito más dulce y yo eso creo que se está perdiendo no o sea yo miro a mucha gente que se dedica a plasmar su fe de voz su fe y no la fe a la gente al mundo y detrás siempre hay un interés económico siempre hay un interés económico entonces por eso yo te hacía esa pregunta el ser humano tiene futuro desde ese punto de vista evolutivo o de aquí mil años dos mil años tres mil años seguiremos hablando de lo mismo y serán pequeños corpúsculos los que se unirán como en pues con los de la generación del 27 o 98 que se reunían en madrid en el café de lara o el de larra pues para hablar y hacer crecer el mundo de la poesía de la novela serán corpúsculos pequeñitos de verdad o el mundo será tan pues como ese mundo feliz de de jose permítame caballero que vuelva a mis raíces entre comillas yo han piensa que el dinero pervierte al hombre pervierte a la sociedad entonces contra la más capacidad todo entre muchísimas comillas todas estas aportaciones si el dinero pervierte al ser humano contra más posibilidades de dinero podamos tener podremos ser más perversos y porque pervierte al hombre por su egoísmo sobre todo por su madurez porque dice yo con esto tengo suficiente porque quiero privar más normalmente cuando iba a trabajar que madrugaba un poquito a las cinco de la mañana en los entrada de los parking veía señores señores como tú como yo seres humanos como tú como yo y como el de más importancia en este mundo terrenal cinco de la madrugada durmiendo en la entrada de los parking con un colchón con cuatro con cuatro cartones esos seres humanos no tienen el mismo derecho que todos a tener una vida más digna prescindiendo fíjate pétero prescindiendo de que su vida haya sido anteriormente desordenada y prescindiendo de todos estos valores negativos que haya podido tener su fin no es estar ahí alguien tendría que haber que proteger a estos seres humanos y todo eso por qué pedro hice un libro hace ya unos poquitos años un libro de vivir sin dinero ya estamos en la perversión de la sociedad gente que sufre que padece que se suicida por qué falta de recursos económicos vivir sin dinero ahora no me sale el subtítulo será el dinero me parece que te has emocionado o es una sensación bueno te has emocionado ¿sabes lo que es ver a las cinco de la mañana gente durmiendo en la calle en pleno invierno lloviendo? me cachis en la puñeta nadie se merece eso nadie aunque hayan llevado una vida muy desordenada no tiene que ver ¿y por qué hay gente que está durmiendo en la calle? porque son pobres gentes porque lo que sea no, a mí no me importa lo que sea me importa este ser humano que está ahí se ha llevado una vida desordenada en vez de criticarlo vayamos a por qué este hombre está ahí durmiendo en la calle ¿qué motivos le ha hecho que su situación personal? por lo tanto si no existiera el dinero ¿será el dinero el origen de la pobreza? su título me viene ahora por lo tanto Pedro, el dinero pervierta al hombre pervierta a la sociedad porque si no existiera el dinero no había gente durmiendo en la calle bueno, dicen que el dinero lo van a quitar dentro de poco tiempo van a decir los billetes y las monedas no van a existir en el año 30, en el 2030 no lo sé si lo quitarán y todo lo pagaremos con tarjetas y con el móvil no lo sé si eso llegará el problema es que todo tenga valor Pedro tanto me da papel como monedas como tarjetas el problema está cuando a algo le damos un valor el hombre primitivo aquel de no sé cuántos años el más primitivo de todos pues se repartían aquellos que estaban o cazando o bien cuando ya empezaron a pensar aquello que daba le empezaron a dar un valor entonces si esto a mí me cuesta tanto y a ti esto te cuesta menos pues cambiamos tres piezas yo por tú una entonces cuando el hombre empieza a poner valor a las cosas a partir de que ya hay la moneda Pedro lo dejamos así bueno en realidad Joan me gusta que hables de estos temas este libro a mí me parece de verdad fantástico está en las librerías ¿no Joan? o te habrá que llamarla a ti para pedirlo en la librería Libre aquí en Barcelona Libre Calle de Balmes 20 me parece librería Libre A Libre A Libre A Libre A Libre bueno podemos llamar y pedirlo librería Libre de Barcelona Calle Balmes decálogo evolutivo el caballero sin la armadura oxidada de Joan Sánchez Fortun un día más en luces en la oscuridad y en tierra de sueño Joan si tuviéramos referentes si tuviéramos yo no voy a entrar en política porque este programa no habla de política pero caramba está ahí a la vuelta de la esquina yo no veo la televisión porque me da muchas veces ya no solamente pena sino la veo tan cargada de mentiras que solamente leo la prensa y comparo y algo de radio de los compañeros la televisión francamente no la veo solamente me pongo alguna que otra película de Netflix que me gusta mucho de películas y me he tragado muchísimas pero si tuviéramos de verdad referentes referentes que nos enseñaran con su ejemplo a ser mejores personas lo seríamos pero no tenemos no tenemos referentes mal que me pese en la política no hay referentes lo estamos viendo no hay referentes digo política a títulos generales ya no voy a hablar del presidente del gobierno ni de uno ni de otro porque no entra y tampoco es plan no voy a hablar de la guerra tampoco no hay referentes ¿y quién quiere matar? veo fotografías de lo que se está viviendo mujeres con sus hijos abrazados niños pequeños cómo mueren quiero decir que hay una sin razón en todo esto que subiera alguien alguien con dinero o con poder o con no sé que supiera hacer y siempre lo comento una especie como de hasta aquí hemos llegado hasta aquí yo me acuerdo que hace años atrás Joan la gente salía a la calle salía a la calle quejándose al gobierno cuando sobre todo gobernaban pues los pues los los de derechas y franco salían todos los sindicalistas toda la izquierda salía a la calle que me parece correcto porque si hay que quejarse uno se queja sea de derecha o sea de izquierda pero es que ahora la gente lo asume todo como dame pan y dime tonto no sale nadie no hay una revolución los sindicatos están comprados las televisiones están compradas los medios están comprados y además las películas que nos dan siempre aparecen pues desde abogados jueces policías comprados medios comprados hay una hay de verdad democracia en este país a mi me han llegado a decir o me han anulado en Youtube entrevistas que hablaban de cosas que al parecer molestaban el propio canal de Youtube pero esto que es si en la época de Franco ocurrían estas cosas antes había la gente a la calle quejándose no salen ahora a quejarse no salen los sindicatos cobran dinero montan sus historias no viven del trabajador de lo que vayan pagando cada uno viven de lo que le da al gobierno entonces porque me voy a quejar si vivo mejor que antes entonces lo que me lo que hace es ir comprando me da mucha pena hablar de esto porque no es mi no es mi tema y tampoco quiero enterrarlo ahí pero es que eso también lo podría trasladar pues no sea la religión cualquier religión cualquier religión bien dicho no solamente una cualquier religión yo y a veces pienso bueno me voy a me voy a a ver si me toca la lotería me compraré una montaña la rodearé meteré animales seres y animales que porredidos que lo necesiten seres humanos que lo necesiten lo necesiten pero de verdad y me olvidaré del mundo si esto molesta a alguien irán a por ti bueno es que uno tiene que expresarse como es yo llevo en la radio más de 40 años haciendo este programa 35 pasados 35 se ha convertido en el programa más longevo de la radio el más antiguo el más viejo así como yo me salen canos por todos los lados tenemos muchos amigos y seguidores pero porque a mí yo no tengo pelos en la lengua ni en la boca ni en ningún lado bueno en la cabeza ya menos pero aunque para para quejarme no no todo es dime pan y dame pan y dime tonto no todo es espiritualidad hay que a veces está muy bien pero hay alguien más como diría aquel del chiste está muy bien gracias pero hay alguien más no sé somos no sé dentro de nada también está en la agenda del 30 que los niños de 4 de 6 de 6 a 8 de 8 a 9 o de 8 a 10 según que escala pues se van a aprender van a necesitar cursos de de sexo en las escuelas de saber cómo pueden llegar a masturbarse ellos cómo se hace tener relaciones con las niñas con 6 8 y 10 años si eso se apoya si eso de verdad está en la agenda del 2030 y eso lo apoya alguien por muchos libros que tú escribas y por muchas cosas que yo diga aquí o por muchos invitados buenos que pasen por este estudio de radio el mundo no cambiará si no irá todo lo peor yo no me veo un niño de 10 años que la profesora le esté enseñando a masturbarse o que le enseñe cómo tiene que hacer el amor con su compañera de clase hay un momento de vida para cada cosa para todo para todo a ver que yo no soy un monje pero yo creo que la vida no sé hay para todo cuando yo veo algunas niñas por la calle vestidas que parecen que bueno no tienen padre se han cambiado en el lavabo de un bar y se han puesto de todo madre mía de mi vida estamos un poco perdiendo los papeles no lo sé es una pregunta que yo hago a voleo y que alguien me tilde de lo que me quiera estoy de acuerdo contigo el padre no se entera y le resulta que el padre se entera el día de mañana porque un amigo ha visto a la hija y dice oye vi a tu hija que iba con la tal madre mía ahora me estarán diciendo más de uno pensaré este es un retrogrado veo a niñas de 14 15 16 de verdad siempre digo lo mismo una señora con un bañador clásico es más elegante que con un simple taparrabos y perdón por la expresión entonces creo que estamos de acuerdo Pedro decálogo evolutivo el caballero sin la armadura oxidada de Joan Sánchez fortún librería alibri alibri Valmes 20 Valmes 20 de Barcelona que tengas muchos éxitos muchas gracias y no tardes tanto en hacer un nuevo libro porque tardamos en entrevistarte una cosa el primer libro que publiqué la primera entrevista que ningún medio me hizo fue Pedro el primer domingo lunes del año 7 de madrugada a las 3 o las 3 y media el primer libro ahora he hecho ya la quinta edición ya la quinta edición revisada y aumentada y ya con la edad que tengo ya finito ya finito muy bien bueno pues ya han pasado unos añitos ya ha llovido unos cuantos añitos Pedro Joan te veo muy bien me alegra muchísimo que hayas venido de verdad te felicito y todos los escritos para ti querido amigo gracias Pedro siempre que necesites estar con una persona perdón siempre que necesites estoy a tu disposición igualmente Joan buenas noches Pedro buenas noches